La finca La Norma de la empresa agroindustrial Ciro Redondo es un ejemplo de las transformaciones que se llevan a cabo en la provincia para elevar los suministros agropecuarios en los colectivos que participarán en la próxima zafra vileña prevista iniciar en el mes de diciembre. Desde esta finca le prestamos los servicios a esa azúcar, le vendemos las viandas y los granos para que así los trabajadores lo consuman en los comedores. Y además en la placita de Central netamente a la empresa se le venden las viandas y hortalizas producidas aquí y tenemos una plaza como un mercado en el municipio que también abastecemos. Es decir que nuestros tres destinos fundamentales es comedor, vianda a los trabajadores y las ventas al Estado. El ingenio Ciro Redondo dedica más de un centenar de hectáreas a la producción agropecuaria para lo cual se emplean las mejores experiencias agroecológicas en el empeño de enfrentar el déficit de insumos agrícolas de importación. No obstante, se alcanzan rendimientos promedios que permiten elevar las entregas a los diversos destinos. Tenemos la técnica del CREACA, de los entomófagos y los endopatógenos para suplir los insecticidas, los plaguicidas. Utilizamos la cachaza del ingenio, que todas las composteamos acá, la utilizamos en el plátano. Estamos comprando, tenemos contrato con la Biofan, con Gelma para todos los productos que se elaboran. Utilizamos acá para lograr el rendimiento, ya que sabemos la situación que tienen los plaguicidas y los insecticidas. Osvaldo Sánchez, Taranjo, Portal Noticias.